21 de marzo. Simplemente los hechos. ¿Qué sabemos realmente de María? Los hechos históricos pueden resumir unas pocas líneas de una joven muchacha judía llamada Miriam o María. Es visitada por un ángel, quien le pregunta si estaría dispuesta a ser la madre de Dios. Ella responde sí. Pocos meses más tarde, ella y su marido, un carpintero llamado José, viajan desde su hogar hasta la aldea de Belén, donde da luz un hijo en un establo, porque la posada local está llena. Llaman al bebé Yeshua, en griego Jesús. Utilizan su pesebre como una cuna. El muchacho crece hasta convertirse en un instructor y predicador carismático, con un extraordinario don para inspirar seguidores. Es finalmente arrestado como una amenaza para Roma y ejecutado por traición. Ella se marcha a vivir con el amigo íntimo de él. La vida de María es una lección para el no juicio. Si queremos volvernos espiritualmente maduros, debemos aprender a aceptar a los demás sus vidas sin juzgarlos. Haciendo así, no solo dejamos a los demás la oportunidad de realizarse plenamente, sino que nos permitimos a nosotros mismos la oportunidad de realizarnos plenamente con ellos. Soy una persona que juzgo, no juzgo, no vaya a ser juzgado. Amén.